¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Continuemos con nuestra partida. Siguiente ronda. Joder inicial para ahí, uno de cultura para mí, uno de cultura para el señor. ¿Alguien quiere construir algo? No. ¿No? Vale. ¿Comercio? ¿Comercio? Eh, voy a contar. Dos, cuatro, seis, seis, ocho, diez, diez, tres... Uy. vale, estamos pues, gestión de ciudad, tu turno ¿está mío? sí vale con esta ciudad que conduce dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez voy a construir un mira, está aquí, ¿no? sí por el otro lado mira, está cargada la ciudad y con la otra sí, con las otras es verdad que dices tres con esta amiga voy a construir justo lo que puse ahí puesto comercial yo soy un comerciante ya, a ver pues comercio está todo lleno y con esta de aquí puedo destruir esto y construir un acueducto sí, señor espera, espera espero cuatro, cinco, seis, siete, ocho me llega acueducto cuesta ocho, sí sí, me llega el vicio destruido se va se va o volvía no me acuerdo, es igual hombre, no creo que se acabe no se va a acabar Marta, estoy en ciudad vale voy a recolectar con las dos ¿puedo? no queda tela, sí tela y trigo vale ¿y yo? ¿dónde sacaste esa tela? estaba la pago ya antes ah, la pago ya antes vale no, porque es la granía cuando la pagues ponla lejos pues lo pones aquí a ver, a ver yo voy a usar una de incienso que me da siete de cultura que no me las des eso es para la banca la pago en el mercado no me las des porque pago seis uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y subo aquí nivel tres ya tengo que descartarme de una vale ya está fuera y ahora voy a pagar con la otra ciudad voy a hacer lo mismo es una vez por turno es una vez por turno no, no pone nada gestión de ciudades las cosas de gestión de ciudades una vez por turno con la otra voy a recolectar una es igual que lo de una vez por turno puedes gastar gestión de ciudades una vez vale, pues sí entonces con la otra voy a recolectar vale ya lo cogiste, ¿no? sí no sí, sí aquí ya está muy bien pero ya me voy a mover ¿por qué no? este ¿dónde puede ir este? yo qué sé no hay nada que recolectar pues son unos peseteros todos uno, dos no hay nada que recolectar porque lo tienes tú todo uno, dos, tres, cuatro ¡pum! ese es vehículo ya te digo bueno, ya no peleamos es absurdo tú tienes cinco cartas pues adelante no, no ah, movimiento es movimiento, ¿no? sí, sí y tienes a los tíos en nivel tres sí cojo una monedita sí ya te pongo cuatro y dame una carta o sea, sube a darme un gran personaje el último sí Marta movimiento mira, este sí lo pongo no, yo no me voy a mover es un señor con dinero pues coge una moneda doy el callo mira, doy el callo por dinero yo lo voy a mover también puedo ponerlo donde quiera, ¿no? sí, señor así que tú vas a investigar y voy a coger una moneda más yo sí yo tampoco poco ¿sabes ya qué quieres investigar? sí, sí no, el vuelo el vuelo ya se le puede dar vuelta a esto, ¿no? sí soy el rojo y pierdo hasta el cinco me quedo porque es nivel cuatro vale y se acaba la ronda siguiente ronda jugador inicial para Marta uno de cultura para mí jugador inicial uno de cultura y comienza de turno escoge otro jugador aprende gratis una tecnología nivel tres o inferior de tu elección Marta voy a aprender el ferrocarril ¿por qué no quieres aprender de mí? ya tú puedes aprender porque tú tienes muchas ¿yo lo puedo aprender? sí, en el tres o inferior lo que quieras no me... ah, no, no cogía carta es verdad ferrocarril que me da una monedita y me pone a los azules en nivel tres una monedita más los azules nivel tres a ver Marta ¿qué quieres? no, si te hay uno más en la mano de monedas ninguno de los que ya tengo no pues no me interesa mucho nada coge una que vas a Spire puedes coger de nivel dos si quieres para ir haciendo base en el pirámide pues sí la de irrigación nivel dos no tiene hueco ah, es verdad de hecho tiene que ser nivel uno no tienes hueco de otra cosa claro es que siempre construyes gracias a él y nivel uno no tengo nada no creo que no te puedo coger nada si, si, tú tienes cuatro y tú tienes cinco sí, escritura escritura sí, porque una de las mías es de nivel dos no te olvides que es construir pero bueno, puede vale, ahora sí nadie más va a construir ciudades nadie más puede pues comercio uno y luego estaré ahí cinco, diez ocho, cinco, dos gasto, veintiséis ocho, treinta veintidós cinco diez ya me salgo pues no puedes pasar del máximo no, el máximo es veintisiete pues ya está ahí vale, gestión de ciudad Marta Marta esto y una monedita otra moneda ah, dame una monedita sí, por favor sí, toma aquí vale yo, ¿no? sí gestión de... bueno, vale con aquella ciudad voy a hacerlo propio doy una siete no me de siete bajo seis de comercio cuatro, cinco, seis esto es para la banca sí ¿vas a reconectar con la otra? no ah, pues tengo unas cuatro con la otra lo que voy a hacer es construir uno desbloqueado gratis por la habilidad que tengo que va a ser una catedral que es de estrella y aquí tenía una estrella ¿no? sí, acá es todo fuera tú puerta vale vas tú ah, espera y tres y tres seis y una siete y tres y seis de comercio una, dos, tres, cuatro, cinco y seis voy a subir otra más esto es muy cerca muy cerca siempre toca descartarme de algo como esto vale ¿no te comienes gestión de la ciudad? sí, gestión de la ciudad ¿por qué sí? dos, cuatro, seis, ocho ah, no, mirá dos, cuatro, seis, ocho nueve, diez once, doce es muy bien muy bien es que puede demorar espera, espera me quedan más ciudades esta ciudad va a recolectar de esa y la otra ciudad ¿qué puede ser la otra ciudad? va a recolectar de esto ah, no de esto ya lo imaginaba yo no, no puedo ah, qué pena sí, qué cachis no puedo porque no tengo de eso ¿quieres bloquearme el incienso? no puedo, además no te queda uno me queda uno te queda, sí, es verdad tengo que correr algo de incienso no, pues es que cojo esto vale Marta, movimiento no voy a mover ni yo ahí sí mueve uno, dos, tres cuatro cuatro, cinco claro, bueno no, somos seis claro uuuh pero es todo mío vale voy a ponerlo aquí ¿y vais a investigar? sí sí pues ahora bueno, me quedan más cosas que mover ¿eh? ¿qué? bueno, esto y eso ¿no nos moviste antes? no, moviste pues mueve ay, incienso los ordenadores ay ¿me están investigando los ordenadores? una monedita está muy lejos de incienso está ahí en medio de ninguna parte ¿dónde estoy? ¿y esto se queda ahí? ¿investiga? investigó Marta, baja el comercio así nos quedamos metalurgia uff te quedan dos para ganar uff ¿qué nos va a ganar? bueno, no tiene que subir mucho comercio ahí pero no metalurgia ah, y bajo a cinco vale pues se acaba la ronda pues dejamos la partida aquí está interesante a ver cómo termina gracias por vuestro tiempo ¡pum! 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 ¡Gracias!